No quiero seguir así Perdí mucho tiempo ya No quiero seguir así Hoy tengo que cambiar Mis ojos al fin se abrieron Y vieron la claridad Tú estabas a mi lado Y viste mi despertar Hoy tengo confianza en mí Hoy te lo debo todo a ti Olvida todo lo que fui Confía en mí Tu imagen me da más fuerza Hoy tengo en quien pensar Buscaré mi camino Y sé que lo he de allá Tengo que demostrarme A dónde puedo llegar Déjame acompañarte Juntos vemos de allá Hoy tengo confianza en mí Hoy te lo debo todo a ti Olvida todo lo que fui Hoy te lo debo todo lo que fui Hoy te lo debo todo lo que fui Más fuerza Hoy te lo debo todo lo que fui Tengo en quien pensar Buscaré mi camino Y sé que lo he de allá Hoy tengo confianza en mí Hoy te lo debo todo a ti Olvida todo lo que fui Confía en mí Confía en mí No tengo confianza en mí Hoy tengo confianza en mí Hoy tengo confianza en mí No sé, no sé, no sé No sé, no sé Gracias por ver el video.